La ventaja en este momento es para Orduz, Orduz que le llega ya a Olaya, lo puede capturar y aún tiene el alba bajo la manga, su vuelta joker, su vuelta de comodín. Ya le llega a Olaya, Orduz va a sobrepasarlo, le muestra el carro, le dice el señor yo soy más rápido, le dice Olaya trate de pasarme y sí, lo hizo. Segunda posición para Camilo Orduz de Santander, primero para Nariño, segundo Santander. Hola, ya no sé si será de Bogotá, ya me van a confirmar la región de Hernán Oraya. Aquí viene Jaime Astorquiza y ojo que Orduz se ha descontado mucho tiempo y aún con la vuelta de joker van a estar muy pegaditos para el final de la serie. La diferencia no es mucha, Orduz le ha recortado mucho a Astorquiza. Y le va a llegar a capturar la primera posición, llegó muy cerquita, se llegó muy cerquita, Orduz a Astorquiza. Claro, se fue por su vuelta joker Orduz y va a salir primero, va a salir primero. Pero sin embargo Astorquiza hace lo imposible para que esa diferencia no sea tan amplia. Orduz en la primera posición, va a salir, pasa Orduz primero. Buena estrategia para Camilo, segunda posición para Urra, Urra Astorquiza. En el tercer lugar Hernán Orcura número 62 y estamos ya en el último giro. Qué bien la planteó Orduz, qué bueno le ha salido todo, pero aquí hasta que no pase la línea de meta. Astorquiza que le recorta un poco la distancia, pero ya nos parece suficiente para que Camilo Orduz, el hombre de Bucaramanga, el hombre del departamento de Santander, cumpla con la primera posición en la línea de meta. Aquí viene Caburo, la bandera ajedrezada se levanta y... Primera posición para Santander, segundo para Nariño con Jaime Astorquiza y más atrás...